¡Oh, baby! ¡Que quiero portar a la pista! ¡Chicla y Juana! ¡Ven! ¡Tené, tené, 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 tené. Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. ¡Dura! 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 ¡Mamacita! ¡Te fuiste en el nivel! ¡Dura! ¡Mira cómo brilla tu pierna! ¡Dura! ¡Díme lo que me lo puedo decir! ¡Dura! 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 Yo no era la máquina, no era la máquina de baile, sino que nadie vende pa' mirar su taller. ¿Se te aocupar? ¿Se sienten en el aire? ¿Se toco a Manitina? No me见é o bueno, ¿sabes? Porque está poderoso. ¿Sabes de catalo? ¿Sabes muchas mujeres pero tú eres otra cosa? Sea super un delito eso de que estas hermosa?